Santo, 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 te adoramos, Dios todopoderoso, santo, 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 te adoramos, Dios todopoderoso, santo, 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 s Santo, 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 te adoramos, Dios todo poderoso, tú que eres, tú que eres, tú que has de venir. Tú que reinas para siempre, millones de aleluyas, solo a ti eres santo, 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 s Tú que eres, Tú que has de venir Tú que estás, sentado en el trono Tú que reinas, por siempre Millones de aleluyas, sólo a Ti Santo, 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 santo Santo, santo, santo Te adoramos, te adoramos Dios todopoderoso, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Te adoramos, Dios todopoderoso Tú que eras, Tú que eres Tú que has de venir Tú que estás, sentado en el trono Tú que reinas, por siempre Millones de aleluyas, sólo a Ti Eres santo, santo, santo Millones de aleluyas, de aleluyas Solo a Ti Solo a Ti Santo, 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 santo Santo, santo, santo Te adoramos, Dios todopoderoso Santo, 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 santo Santo, santo, santo Te adoramos, Dios todopoderoso Te adoramos, te adoramos En la belleza de tu santidad Hemos venido al monte de Sion Hemos venido al monte de Sion Tú que eras, tú que eres, tú que has de venir Estás sentado en el dolor Tú que reinas por siempre Millones de aleluya Solo a ti Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Te adoramos, Dios todopoderoso Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios todopoderoso Rendimos nuestros pensamientos Rendimos nuestros corazones Para darte gloria, para darte amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Eres real, eres Dios todopoderoso Eres real, eres Dios vivo y verdadero Eres real, eres real, eres real, eres real Oh, Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Te adoramos, te adoramos Dios todopoderoso Dios todopoderoso Padre, esta noche queremos entregar ese tiempo Que vamos a empezar a adorar Y queremos invitar a todos que están escuchando ahora por YouTube Y por las redes sociales Bienvenidos y gracias por tomar ese momento en ese día De unirnos y con una sola voz Y vamos adorando a Él que es digno de ser adorado Hoy realmente es un día muy importante En el calendario de Dios y en los tiempos de Dios Y el mundo tiene su mirada en Cristo hoy Y aunque no podemos reunirnos todos juntos Pero desde nuestra casa, nuestro hogar Y podemos celebrar y podemos levantar el nombre Que está sobre todos los nombres Y hoy estamos declarando Y esta palabra, Hosana Hosana Él es digno de ser adorado en ese tiempo Y Hosana realmente quiere decir Sálvanos Señor, por Dios, sálvanos Y creo que como nunca antes El mundo está buscando una respuesta Con tanto cosas que están sucediendo Y hay un clamor que está dentro Esta creación que Dios ha creado para adorarle Está diciendo Hosana, Hosana Y lo vamos a leer unos versículos más adelante Pero queremos en este momento Que tomes un lugar, una posición de tu corazón Y postrase alante de Dios El Dios que está vivo Y no está muerto Y hoy nosotros no estamos mirando una crucifixa Y no estamos mirando como la cruz Como un final de desesperanza Pero si no, el final y un comienzo de algo nuevo Que Dios está empezando, iniciando en esos tiempos Así queremos animar que tomen ese momento junto con nosotros Y aquí simplemente Y vamos a adorar a nuestro Padre Queremos que ustedes sean parte Y si tienen unos versículos Y quieren compartirlo con nosotros Y algunos los vamos a estar leyendo Otros y cuando es posible Bueno, muchas gracias Padre, esta noche Te damos honra Te damos la gloria Muchas gracias Gracias por ese amor Que demostraste Cuando fuiste a la cruz No quejaste Lo hiciste De todo el corazón Entregaste Te hiciste El sacrificio Sin mancha El sacrificio Perfecto Para que Nunca más Tuvimos que Presentar sacrificios Delante de Un altar Y quemar Sacrificios Porque tú fuiste El último Y el Supremo Sacrificio Gracias Papá Por el Cordero Hoy cantamos El cántico Del Cordero Hoy cantamos El cántico De nuestros corazones Unimos con el cielo La tierra y el cielo Se unen En adoración En esa noche Para decirte Cuanto realmente Te amamos Gracias papá Gracias por tus hijos Tus hijas Que están escuchando En ese tiempo Una de nuestros corazones A tu corazón Y te amamos papá Te amamos Te amamos Te amamos Ahí donde estás Levanta tu voz En adoración Te amamos Queremos decirte Queremos decirte Te amamos Te amamos Te amamos Te amo Te amo Señor Te amo Te amo Te amamos Te amo Te amo, Señor Jesús, levante ese cántico, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, me olvido de todo lo que hay a mi alrededor, para levantar mi voz en verdadera oración. Te amo, te amo, Señor Jesús, te amo. Te amo, te amo, te amo, Señor Jesús, te amo. Te amo, recibe mi amor, te amo, recibe mi adoración, te amo, Señor Jesús. Te amo, mi amado, que te amo. Te amo, escucha la oración de las naciones, declarando eterno, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, te amo, Señor. Te amo, te amo, recibe mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, Señor Jesús, te amo. Como un río fluye, como un río fluye nuestro amor para ti. Este río de aguas vivas que hay dentro nuestro amor. Fluye, 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 fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, este río de aguas vivas dentro nuestro. Fluye, fluye, tú no pusiste un estanque, tú pusiste un río dentro nuestro. Fluye, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, fluye hoy, este río de amor, este río de amor, se olvidará. Recibe nuestro amor, te abrazamos, Padre, te abrazamos, te abrazamos, te amamos, besamos tu rostro en adoración. Eres adorado, eres adorado Te abrazamos hoy, te amamos Besamos tu rostro Besamos tu rostro, besamos tu rostro en adoración Besamos tu rostro, besamos tu rostro en adoración Besamos tu rostro, besamos tu rostro en adoración Y fluye este río, besamos tu rostro, besamos tu rostro en adoración Oh yeah, oh yeah, oh yeah, en adoración Puedes sentirte Besamos tu rostro, besamos tu rostro en adoración Besamos tu rostro Besamos tu rostro Besamos tu rostro en adoración Rey de gloria 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 alzaros puertas vuestras cabezas y alzaros vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria quien es este Rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria quien es este Rey de gloria Jehová de los ejércitos Él es el Rey de gloria Él es el Rey de gloria Él es el Rey de gloria levantar oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas oh si Padre levantamos nuestras cabezas en las naciones que representamos nosotros las puertas eternas somos alzadas somos levantadas en este día para que entre el Rey de gloria nosotros somos esa puerta que se levante y se abre para que el Rey de gloria entre en la casa para que el Rey de gloria entre en el vecindario para que el Rey de gloria entre en el edificio donde vivimos para que el Rey de gloria entre en la ciudad para que el Rey de gloria entre en la provincia para que el Rey de gloria entre en la nación si Padre tu iglesia es la puerta tu iglesia es la puerta que hoy levanta su cabeza tu iglesia es la puerta que es levantada para que entre el Rey de gloria levanta, 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 levanta soy yo, soy yo digno eres, digno eres, digno eres quien es este Rey de gloria quien es este Rey de gloria Jehová de los ejércitos Él es el Rey de gloria declaramos Salmos 88 1 y 2 Jehová Dios de mi salvación de día y de noche clame delante de ti y llega mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor Padre gracias que en ese día que Señor tu oído está inclinado Señor a tus hijos el clamor de tu pueblo en esos tiempos un pueblo Señor que entiende los tiempos que estamos viviendo y como hemos declarado Señor como tú eres la puerta y hoy Señor nosotros representamos a ti como puerta para Señor que las naciones pueden pasar y entrar y ver tu gloria si nuestra vida muestra Señor el camino también hacia el Padre gracias Papá por lo que estás haciendo con tus hijos en ese tiempo gracias por el recuerdo Señor que tú estás preparando y que estás Señor con una protección divino que viene del cielo hoy Señor nosotros clamamos y entendemos que tú eres un Dios de protección un Dios bueno de misericordia gracias Señor porque Señor tu amor perdura para siempre gracias Señor porque no es con límites tu amor Señor no tiene límites es sin fin gracias por lo que vas a hacer en ese tiempo gracias ayúdanos como iglesia en ese tiempo a tomar nuestra posición por eso hoy Señor paramos sobre ese monte espiritual Señor de Sion y declaramos de las alturas que tú eres digno de ser adorado hoy y mañana y para siempre gracias papá por lo que estás haciendo desde el norte al sur del este oeste Señor tu misericordia Señor estás siendo Señor enviado a aquellos que necesitan conocerte hoy gracias papá gracias papá hoy enviamos buenas nuevas hoy declaramos buenas noticias hoy declaramos este nombre que está sobre todos los nombres bendecimos tus hijos bendecimos tus hijos gracias papá gracias papá compartimos un salmo que aquí han puesto salmo 88 y se ojo a Dios de mi salvación gracias oh Señor Dios de mi salvación eso es oh Señor Dios de mi salvación como leíamos recién oh Señor Dios de mi salvación declaramos eso en esta tarde oh Señor Dios de mi salvación tú eres el que restaura el gozo de mi salvación oh Señor Dios de mi salvación salvación gracias declaramos eso Señor sobre nuestra casa oh Señor Dios de mi salvación oh Señor escuchas el clamor tú escuchas el clamor tú escuchas las voces de tus redimidos tú escuchas las voces de tus redimidos los redimidos del Señor dicen sí y amén sí y amén porque te creen y es aquí donde quiero estar postrado entre ángeles y que vines y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del cordero y es aquí donde escucharás mi voz clamando que tú eres santo oh mi abe oh mi abe oh tú eres santo oh mi abe tu eres santo y es aquí donde quiero estar postrada entre ángeles y querubines y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del cordero y es aquí donde escucharás mi voz clamando que tú eres santo oh y abe oh y abe oh tu eres santo oh y abe oh y abe oh tú eres santo 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 ángeles te adoran y yo también querubines y serafines y yo también ángeles te adoran y yo también querubines y serafines y yo también ángeles te adoran y yo también querubines y serafines y yo también oh Oh, Yahweh Ángeles te adoran y yo también Ángeles te adoran y yo también Ángeles se postran y yo también Ángeles se postran y yo también Y yo también Yo soy tu creación Yo soy tu creación Yo soy tu creación Yo soy tu creación Y me postre Yo soy tu creación Y tu nombre confieso Yo soy tu creación Yo soy tu creación Y me postre Yo soy tu creación Y te adoro Yo soy tu creación Y me postre Yo soy tu creación Te adoro Yo soy tu creación Mis rodillas se doplan Y mi boca confiesa Tu Señor y yo Yo soy tu creación Yo soy tu creación Yo soy tu creación Y te adoro Yo soy tu creación Y te adoro Yo soy tu creación Y yo soy tu creación Y yo soy tu creación Tu yo soy tu creación Comprada por la sangre Tu yo soy tu creación Tú yo soy tu yo soy tu yo soy Tú ya soy, tú ya soy, tú ya soy Tú ya soy, tú ya soy tuya soy Aleluya Aleluya tuya soy y esta noche queremos compartir unas palabras que vienen de la palabra de Dios porque sabemos que el oír de la palabra y aumenta nuestra fe en esos tiempos así y la palabra y va a establecer ciertas cosas en nuestras vidas en ese tiempo y queremos compartir realmente lo que el significado de esos tiempos creo que es importante que como hijos de Dios que estamos entendidos en los tiempos de Dios y como David tenía gente que estaba alrededor de él entendidos en los tiempos y nosotros tenemos que mantenernos y actualizado en lo que Dios está hablando y lo que él está haciendo yo creo que cuando desata un ámbito profético y con la adoración y empezamos a entender cosas que tal vez fueron como tapados en un momento y donde Dios trae luz a esta área de nuestra vida así y había el momento cuando Jesús estaba por entregar su vida y encontramos esa lectura y cuando él hace la entrada triunfal que es lo que dicen y es la entrada cuando él entra a Jerusalén en ese tiempo y será la última vez que él entra por la ciudad porque será el momento que de este momento él iba a entregar su vida a ser crucificado y tomar y pagar el precio que nosotros no pudimos pagar ninguno de nosotros pudimos pagar el precio que él estaba dispuesto de pagar y realmente es una historia del gran amor que el padre tenía para nosotros para entregar su hijo pero también como el hijo que estaba dispuesto de honrar su padre y hacer lo que era necesario para la creación y hoy quiero leer unos versículos que encontramos en el libro de Lucas capítulo 19 y vamos a leer unos versículos empezando en el versículo 35 y yo lo voy a leer en inglés Doriana me va a ayudar a traducirlo en castellano y le vamos a compartir estas palabras sé que algunos que están escuchando hablan los dos idiomas muchos de ustedes son de los Estados Unidos que viven allá otras en otras naciones y entiende también los dos idiomas pero lo voy a leer empezando en el versículo 35 es el momento que Jesús busca y pide que los discípulos buscan un burro y ahí en ese momento lo traigan y empiezan a entrar a la ciudad y Jesús sentado sobre ese burro y que no fue dominado por ninguna persona antes y pero Jesús empieza a sentar sobre ese burro y encontramos en el versículo 35 y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el porcino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto y esto es lo que empezaron a declarar diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron maestro reprende a los discípulos él les respondió les dijo os digo que si esto callaran las piedras clamarían hoy quiero decir que nosotros somos que tenemos que proclamar y tenemos que empezar a confesar y tenemos que gritar con alabanza y con alegría sabiendo que Josana el Dios que está en los cielos está presente hoy para nosotros en ese tiempo no vamos a dejar que ninguna piedra grita y adora a Dios en vez que nosotros nosotros es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que nosotros dejamos la honra y la gloria a él y ahí sigue en el versículo cuarenta y uno and as he approached Jerusalem and saw the city he wept over it que impresionante it's incredible to see the love that God had over the city es impresionante saber el amor que él mostraba por la ciudad lloro dice que ahí que Jesús vio la ciudad entrando a la ciudad vio y lloro no estaba para condenar no estaba ahí con enojo no estaba ahí presente para castigar él se lloro en ese momento por la ciudad creo que en ese tiempo hay un hay un llanto que hay dentro Dios está clamando por sus hijos que se levanta que toman su posición en esos tiempos y que él también llora en ese momento por lo que está sucediendo ahí dice en versículo cuarenta y dos and said y cuando cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloro sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación que importante que nosotros entendemos el tiempo de la visitación del Padre y él quiere visitarnos en esos tiempos por eso como cuando entramos en la Pascua hay muchos significados en lo que nosotros estamos haciendo en ese tiempo debe ser un tiempo donde reconocemos y recordamos de lo que él hizo por nosotros y el sacrificio que él estaba pagando para que nosotros podamos estar con él y ese reconocimiento de los tiempos de lo que él hizo en eso y para que nosotros no quedamos afuera y ahí después en el libro de Mateo capítulo 21 es interesante porque cuando él termina entrando la ciudad del primer lugar donde él entra es en el templo ahí en versículo de Mateo capítulo 21 versículo 12 dice Jesús entró al templo y echó de allí a todos los que cobraban y vendían volcó las mesas del que cambiaba dinero y los puestos de los que vendían palomas escrito está le dijo mi casa será llamada casa de oración pero ustedes le están convirtiendo en una cueva de ladrones y se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo y lo sanó pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo josana al hijo de david se indignaron y oyes lo que esos están diciendo protestaron claro que sí respondió jesús no han leído nunca en los labios de los pequeños y los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza entonces les dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasear la noche en betanía que tremendo no y ese tiempo era los era los niños que reconocieron era lo que tenía la inocencia la pureza y por eso como el padre sigue buscando los adoradores que son los adoradores verdaderos los que están puro de corazón que están dispuestos aunque religiosos no entendieron no pudieron reconocer por nada lo que estaba sucediendo estaban indignados y vieron ahí milagros y como Dios había Jesús había sanado la gente no pudieron ver pero en ese tiempo Dios está haciendo algo con la pureza de los niños creo que se levanta una generación de niños de jóvenes de adolescentes que van a adorar y si nosotros no corremos con ellos ellos van a seguir corriendo y nosotros vamos a quedar ahí en el polvo quedando ahí atrás pero es tiempo que nosotros nosotros pasamos este este enseñanzas a ellos nosotros tomamos el tiempo de correr con ellos en esos en esos momentos enseñarles el camino el camino al Padre así vamos a orar y vamos a pedir que el Padre nos ayude en estos tiempos a entender reconocer los tiempos y quiero decir si necesitas sanidad el templo está abierto no es un lugar para que se vende las cosas de este mundo es tiempo para que sea realmente una casa de oración Padre gracias por tus hijos en ese tiempo ayúdanos Señor a volver a nuestras raíces al volver al diseño original el diseño que tú tienes para la familia es que nosotros podemos caminar y podemos estar formados y bajo tu cobertura gracias papá por y tantas personas que están entendiendo por los altares que están levantando en casas en ese tiempo solo tú lo podías hacer algo tan tremendo en esos tiempos ningún hombre podía planificar lo que sucedió en esos días tú nos llevaste Señor de dejar Señor de poner tanto énfasis en los templos hechos por el hombre y nos hiciste Señor volver al templo el corazón del Padre para reunir Señor en tu casa y para dejar que Señor tú mueve dentro nosotros y nosotros en ti yo bendigo Señor tus hijos en esos tiempos renueva fuerzas declaro Señor que viene una un soplo de tu espíritu sobre sus casas para que Señor todo lo que está tratando a dejar ciego en esos tiempos que no permitía que puedan ver lo que tú estás haciendo declaro en esos tiempos que Señor que sus ojos empiezan a ver y Señor todo lo que quiere impedir su caminar Señor hoy declaro Señor que tú estás sanando estás Señor con alegría ellos van a saltar y van a declarar con sus voces las grandes cosas que has hecho en esos tiempos te amamos papá y toda la gloria y toda la honra es tuya gracias gracias papá dino de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor digno de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor digno de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor digno de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor recibela toda la gloria recibelo todo el honor digno de recibir recibela toda la gloria recibelo digno de recibir todo el honor recibela recibela toda la gloria recibelo recibelo todo el honor digno de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor digno de recibir toda la gloria digno de recibir todo el honor recibela recibela toda la gloria recibelo recibelo todo el honor recibela toda la gloria recibelo todo el honor toda la gloria gloria recibela toda la gloria Recibe todo el honor Recibe toda la gloria Gloria, gloria, gloria Recibe todo el honor Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Y honor Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Y honor Te doy la gloria Te doy la gloria Te doy la gloria Todo el honor Vamos, te doy la gloria Te doy la gloria Te doy la gloria Y todo el honor Te doy la gloria Oh, te doy la gloria Oh, te doy la gloria Y todo el honor Te doy la gloria Te doy la gloria Te doy la gloria Y el honor, todo el honor Madre, te amamos Te damos toda la gloria Te damos toda la honra Podemos hacer una lista interminable De todas las razones por qué darte gloria Por qué darte honor Y si aún no tuviéramos nada que escribir Igual te daríamos la gloria Igual te daríamos honor Porque no se trata de lo que tú puedas hacer por nosotros Sino por quien tú eres Y te damos gloria No por lo que haces por nosotros Sino por quien tú eres Te damos gloria Eres santo Te damos gloria Tú eres justo Te damos gloria Consolador y honor Tú eres rey Tú eres rey Te damos gloria Tú eres santo Te damos gloria Tú eres justo Tú eres justo Tú eres justo Señor Y tus santos juicios Están sobre la tierra Pero son hechos en amor y en misericordia Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Eres nuestro Rey Te damos gloria Y honor Declara, declara Te damos gloria Sobre mi nación Te damos gloria Te damos gloria Y honor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No voy a cetormos Oh, oh, oh Osana, osana Osana, osana Osana, ande Osana, ande Osana sobre la Argentina Argentina clama Hosana 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 Argentina clama Hosana De que tu nación clame Hosana 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 Tu eres el que salva Tu eres el que perdona iniquidades Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres el que salva El que perdona iniquidades Tu eres el que salva Tu eres el que perdona Y el que tiene gran misericordia La vida de tu eres el que salva a la hora de ir 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 a la hora de está vigente, tu sangre que cubre, multitud de pecados, está vigente. Padre, en este momento me siento guiada a orar por cada presidente, por cada gobernante de las naciones. Santo, que puedan comprender que no se puede gobernar sin ti, sufrirá, papá, y que sus corazones sean dirigidos a ti. Direcciona, sí, direcciona sus corazones a ti, direcciona su mirada a ti, direcciona, 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 porque yo puedo ver que hay Danieles, yo puedo ver que hay David, yo puedo ver que hay Josés, Ellos mirarán y serán ejemplos para naciones, tus hijos serán ejemplos para naciones, ejemplos para seguir y vendrán y dirán, oh, quiero que tu Dios sea mi Dios, Dios, quiero que tu Dios sea mi Dios, será, hera, 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 ira, hera, hera, osana, 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 osana. Que aquellos que no te conocen, Padre, eh, puedo aclamar, osana, osana, Venga a tu reino, osana, Venga a tu reino donde no está establecido todavía, Venga a tu reino y se establezca En los corazones de los gobernantes de la tierra Corre, bebé, sal, ya, oh, san Se establezca En el corazón del que es líder en la Argentina Venga y se establezca tu reino Se rompa la maldad, caigan las mentiras En todos los gobernantes y todas las naciones representadas Tu trono es el trono que está establecido para siempre Tu trono, tu trono, tu trono, tu trono, tu corona Es la que es verdadera Y tu corona está puesta en tu cabeza Y nadie te la puede quitar Tu corona, tu corona, tu corona Y tu trono y tu centro de justicia Venga sobre nosotros en estos tiempos Venga sobre los gobernantes de la tierra En estos tiempos Y una luz que venga a iluminar Sus mentes y sus corazones Entendiendo que no pueden gobernar Si tú no los gobiernas Si señor Los vigilantes caerán Los vigilantes que hacen que nadie pueda llegar hasta esos líderes Caen, 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 caen Tú tienes, 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 tienes hijos posicionados en lugares específicos En lugares especiales En lugares especiales Y ellos encontrarán gracia Como la gracia Como la gracia que encontró José Como la gracia que encontró Daniel Como la gracia, la gracia Señor Que encontraron aquellos Que podían estar, vivir en santidad En un sistema corrupto Pero ellos hicieron algo con eso Tus hijos Vencen por medio de la sangre de Cordero El testimonio de Jesús Abre tu boca y comienza a dar testimonio Dice el Padre Abre, comienza a dar testimonio Testimonio Porque vencemos por medio de la sangre Y vencemos a través de nuestro testimonio El testimonio de Jesucristo Se llena la calle Aunque parece que están vacías Pero las calles se comienzan a llenar Con el testimonio de Jesús Con la gloria del Rey de Gloria Que entra a través de las puertas Abre tu boca dice el Padre Abre tu boca Y comienza a dar testimonio De lo que ya está sucediendo De lo que ya está sucediendo Porque mientras tú estás adentro Yo estoy obrando afuera Yo estoy obrando afuera Yo estoy obrando afuera Y estoy obrando adentro Si escuchas hoy mi voz No endurezcas tu corazón Si escuchas hoy mi voz No endurezcas tu corazón Créeme en la palabra que te hablo Porque adentro yo te estoy guardando Si escuchas hoy mi voz No endurezcas tu corazón Porque me va a pagar a mí de risa Hoy escucho tu voz Y abro mi corazón Hoy escucho tu voz Y guardo tu palabra Te creo, te creo, te creo, te creo, te creo Te creemos, te creemos Te creemos Amén. Santo, santo, el Cordero de Dios Digno, 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 digno El Cordero inmolado Worthy, worthy, adorale Worthy, 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 worthy Al Cordero de Dios Worthy, 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 worthy It's the Lamb of God Worthy, 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 worthy Worthy, 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 worthy Worthy, 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 worthy Digno, 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 digno El Cordero inmolado Worthy, worthy, worthy Digno, 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 digno El Cordero inmolado El venció Digno, 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 digno Digno, digno, digno El Cordero inmolado El venció Digno, 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 digno Digno del correr y volar Te adoramos, te adoramos Inundaste las hogares con tu presencia Santo, 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 santo Eres digno Eres digno Salmos 119, 105 dice Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Padre declaramos en esos tiempos que tu palabra Señor sea luz Para que Señor las naciones Y los gobernantes Y van a escuchar tu palabra Y que Como Doriana dijo Oramos para que Estas palabras llegan a los que tienen Oídos para escuchar en esos tiempos Oramos Para los precedentes, los gobernantes Que están tomando Decisiones muy importantes En ese tiempo Los médicos Y más que todo Señor Hoy oramos por los medios de comunicación Para que Señor Entra a luz Y que ellos pueden declarar No Un mensaje de temor Pero un mensaje Que Señor trae esperanza Hoy declaramos Señor A los que tienen oídos Que van a empezar a escuchar Y Señor Sus palabras van a empezar a cambiar Y que Señor Van a empezar a declarar Señor Un retroceder Como está retrocesiendo Señor Todas las cosas Y Señor Hoy enviamos una palabra A los que tengan oídos Y estas palabras son Para que ellos Puedan caminar sobre Las sendas Que tú tienes preparado En esos tiempos Que van a guiar A la verdad No sendas Señor Que hace que la gente Llegan Al temor A un camino Equivocado Pero hoy Señor Tu palabra Tu palabra Empieza Señor A alumbrar Y no sea Señor Lugares de tropieza Pero Señor Donde ellos pueden Apoyar Apoyar Firmemente Sobre Estas palabras Y mantienen Señor En el lugar seguro Hoy Señor Paramos Sobre La roca Paramos Sobre la verdad De tu palabra Sobre Él Que vive Hoy Y en Él Confiamos Y no temamos De lo que El enemigo Puede hacer Porque hemos puesto Señor Nuestra confianza Completamente En ti Gracias Papá Gracias por los pastores Que en esos tiempos Que están levantando Con palabra de Dios Y que van a empezar En ese tiempo De declarar Mensajes de esperanza A oídos Que van a oír Naciones Van a ser Transformadas Naciones Y ciudades Convertidas Y Señor Donde caiga Una unción Especial En esos tiempos Para que tu palabra Llega a los corazones El que tenga oídos Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice En esos tiempos El que tenga oídos Para oír Oiga Lo que el Espíritu Está diciendo A su iglesia Hoy Señor Nos preparamos Preparamos Y inclinamos Nuestro oído A escuchar Todo lo que vas a hablar En esos tiempos No quedamos Señor atrás No quedamos Haciendo nada Venimos para Caminar Y hacer lo que tu vas a decir En esos tiempos Obedecemos Tus instrucciones Obedecemos La asignación Que tienes Para nosotros En ese tiempo Gracias papá Gracias Lumbra Amén Antes de terminar Quisiera leer esto En Isaías 25 El capítulo 25 Versículo 7 9 dice Y destruirá En este monte La cubierta Con que están cubiertos Todos los pueblos Y el velo Que envuelve A todas las naciones Se destruye El velo Destruirá A la muerte Para siempre Hecho está Y enjugará Jehová El Señor Toda lágrima De todos los rostros Y quitará La afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Jehová Lo ha dicho Y se dirá En aquel día He aquí Este es Nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación En el 26 2 Dice Vamos al 1 En aquel día Cantarán este cántico En tierra de Judá Fuerte ciudad Tenemos Salvación Puso Dios Por muros Y ante muros Declaramos esto Señor Salvación Por muro Y ante muros En nuestras ciudades Abrir las puertas Y entrará La gente Justa Guardadora De verdades El Señor Tiene su gente Que es justa Y que guarda La verdad Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo Pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Todos aquellos Que confiamos En el Señor Nos guardará En completa paz Completa paz Porque nuestros pensamientos Llegan y logran Hacer sus pensamientos A un alrededor Donde todo parece Que Dios no está Pero Él Guarda Nuestros pensamientos Confiar en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza De los siglos Porque derribó A los que moraban En lugares sublimes Humilló A la ciudad Exaltada La humilló Hasta la tierra La derribó Hasta el polvo La hollará Los pies Del afligido Los pasos De los menesterosos El camino Del justo Es rectitud Tú que eres recto Pesas El camino Del justo También En el camino De tus juicios Oh Jehová Te hemos esperado Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De nuestra alma Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto Que me dure El espíritu Dentro de mí Madrugaré A buscarte Porque luego Que hay juicios Tuyos En la tierra Los moradores Del mundo Aprenden Justicia Aleluya Gracias Padre Te damos Te damos gracias Por este tiempo Te damos gracias Que podemos Las puertas Están abiertas El velo Se cayó La muerte Fue vencida Gracias Que tú Enjuagarás Toda lágrima En los ojos De tus hijos Gracias Que el justo Se manifiesta En este tiempo Tu justicia Se manifiesta En estos tiempos Gracias Porque eres Dios Sobre la tierra Dios Sobre los cielos Dios Sobre los mares Y lo que hay En ellos Gracias Padre Te damos Toda la gloria Y toda la honra Eres digno De adorar Amén Vamos a tomar Solo Unos segundos Y queremos ver Y vamos a tomar Un momento Para orar Por ustedes Si tienen Una petición Y quieren Que oramos Específicamente Por algo Y vamos a tomar Unos minutos Nada más Y en ese próximo Minuto Antes que cerramos Esos tiempos Y estamos agradecidos A cada uno De ustedes Sé que hay Un delay De unos Veinte segundos Hasta que empiezan A llegar Los mensajes Que podemos ver Pero si tiene Una petición Quiere que oramos Por ustedes Y queremos Tomar ese momento Y bueno Muchas gracias Y lo podemos ver Muchos de ustedes Que están conectados En esos tiempos Amén Bueno Saludos Vanessa Gracias por estar Presente Vanessa de España Que está con nosotros En este tiempo Y queremos Declarar Esta bendición Sobre Tu casa En esos tiempos Que el Señor Bendiga Tu entrada Y tu salida Que su rostro Resplandezca Cada mañana Y que su misericordia Sea renovada Para que tú Puedes experimentar En esos tiempos Así Padre Lo declaramos Esta palabra Declaramos Shalom Sobre las casas Sé que Es tiempos Nuevos Hay cosas Que nunca Hemos vivido Antes Y yo sé Que Señor Para mí Como nunca vi Lo que estamos Viviendo En ese tiempo Pero Señor Mi confianza Ha sido Puesto en ti Y podemos ver Como tu provisión En esos En esos días Gracias Papá Porque sé Que tú No vas a dejar Señor Tus hijos Bendigando por pan Oro para ellos Que necesitan Un rompimiento Económica Y para Los finanzas Declaro Señor Que tú eres El proveedor Confiamos En Jehová Y iré Tú eres Señor Que provee Todas las cosas Y en ti Señor Tenemos la gloria Y la honra Sé que Señor Tú vas a abrir Camino Donde no hay camino Hoy declaramos Esa palabra Señor Sé que Señor Estás abriendo camino En este momento Camino Donde no hay Señor Camino En lo natural Pero Señor Tú ya estás Señor Preparando Limpiando Haciendo Señor Un camino Para que tus hijos Pasen Sin ser detenidos Declaramos Señor Que llega Señor Toda la respuesta Señor Que mañana Levanten Y van a escuchar Buenas noticias Que preparan Para abrir la puerta Y preparan Para abrir la ventana Escuchar las buenas noticias Cánticos En las calles Cánticos Yo escucho Cánticos Cánticos Danzando En las calles Danzando Con la alegría Danzando 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 Porque Señor Tú eres un Dios De repente Donde todas las cosas Cambian Y Señor Eres grande Tenible Y ser Digno De ser adorado Gracias Papá Gracias 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 Padre Oramos Por Marta Señor Ese tumor Que tiene Declaramos Señor Todo tumor Se seca En el nombre De Jesús Que ese no tiene Autoridad Tu sangre Es vigente Hoy en día Declaramos Señor Y unimos Con Inés Y para que Su amiga Marta Sea Señor Sanada Y que ella Puede ver La gloria De Dios Manifestada En su vida Declaramos Señor Que tu palabra Va a llegar A su corazón Y que más Que todo Señor Más allá De un tumor Que sea sanado Señor Su corazón Sea Señor Establecido En tu corazón En esos tiempos Gracias Papá Gracias Papá Amén Si oramos Por Todos los Venezuelanos Que están Volviendo Que están Volviendo A casa Que han Salido A Colombia Han ido A otras naciones Aquí en la Argentina Hemos recibido Pero Señor Sé que Llega el día Que ellos Vuelven A sus casas Y Señor Empieza A abrir Camino Hace Señor Que cuando Llega Encuentra Señor Las cosas Empezando a cambiar Que ellos Pueden Señor Volver con fe Y Señor Que pueden Pisar su nación Y sea Tú Señor Que vas a establecer Sus pies Sobre la roca Firme En ese tiempo Ese torre Fuerte Gracias Papá Gracias Gracias Señor Limpia 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 Tus hijos En el camino Para que cuando Pasen por la puerta Pasen Señor Vestidos Señor Con ropa nueva Algunos van a pasar Por la puerta Y Señor Tú vas a cambiar Sus vestiduras En esos tiempos Y Señor Hay un cambio De repente Hay un cambio De repente Hay un cambio De repente El padre Te espera Hay un madre Que está esperando Que su hijo Vuelve Tu mamá Te espera Llamala 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 Gracias Llega el día De fiesta Llegará el día De fiesta Un ambito profético Un ambito profético Un ambito profético Un ambito profético